El dinero de tu almuerzo No, Neri, no tengo en serio No te zarpes pa' si o no En serio, marido, dale o no Dale, pues gil No, dale, dale, dame, dame, dame No, no tengo marido, no, 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 Neri ¿A dónde, Nico? ¿Estamos, Maru? Nada, Neri, este es viral Cagamos ¿Qué onda, Neri? ¿Vos me bardeaste por Facebook, mongolo? Bueno, nada que vea ¿En serio, Gil? ¿Vos me bardeaste por Facebook? No, nada que vea, disculpa, yo no fui Mi amigo fue el que habló por Yo le dije que en serio Güey, sus piñas, te metimos, mongolo ¿Qué querés? ¿Quién eres? No entiendo un pedo ¿Tengo? ¿Qué? ¿Rajada, mongola, me voy? ¡No! ¡No! Bueno, en alto parkour me mandé A ver, Neri Que tengo el rotor analógico No puedo manejar las cosas Dame la bochona Güey, Maru, este es viral dragón Está robando A ver, Neri ¡Olé! Güey, que no soy ese truco, blu ¿Querías buscar, mongolo? ¡A la pape! ¿Te considerabas una persona preventiva? Mmm... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me consideras re fachero, Neri? Encima de sus facas tengo que mirar Si no me voy, no sé si voy a preguntar para nada, mongolo ¿Eh? ¿Qué onda con mi Neri? ¡Jale nada! ¡Jale nada! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pelea entonces? ¡Pelea así! ¡Pelea así! ¡Pelea! ¡Toma la concha de tu hermana! ¡Dé a tu casa! ¡A esparallara! Eh... ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué onda? Y otra vez con tus pelos, guau, boludo ¿Y qué? ¿No escuchaste el termita ese, Maluma? ¿Qué tema decimos, mongolo? ¿Y el tema de las cuatro, baby? Igual vos no te pongas celosa y miras ¡Re feas son estas, bro! ¡Re diondas son! ¿Sus peos se tiraron, eh? Güey, igual seguro fuiste, boludo ¿Eh? ¡Culpale por otro! Güey, re podrido está, culo sucio, diondo ¡Anda, pues, para allá, diondo! Güey, culo sucio, con juguito encima ¿Qué es lo que decimos, gordo? ¿Pásame la uno, ñeri? No, Maru, en serio, no hice ese trabajo, blud Estaba hablando pa' va, eh Después te vas a pedir cosas, güey, en el grupo, el curso Pero no ¿Ahora que no está la otra? Decime dónde haces la joda ¿En el güira está, posee? Estaba loco, vos que tipo... ¡Ueh, re gorda! ¡Yá te oí yo, la cajeta! Bueno, le hablé, Ñeri Mmm... ¿Sí? Mmm... ¿Sí? Sí me habló... Sí... Mmm... ¿Viste qué le hablaste? ¿Viste qué le hablaste, mongolo? Encima por Facebook, mongolo, gato de mierda, ¡tomada! Ey Neri, hay barras libres en zona ¡Vamos!